Música Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no tuviste a más Yo te di mi vida sin pedirte nada Y tú, mi embargo, me hiciste llorar Cuanto sufrimiento viste a mi vida Y de ese cruel desprecio no le he olvidado Y aún después de un mucho yo te sigo amando Y que sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan cielo para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado no la fui a comer Y yo por confiado no la fui a comer Y como la quieren a ella Y arriba, Baja California, chinesito Música Música Y ese cruel desprecio no le he olvidado Y aún después de un mucho yo te sigo amando Y quien sabe cuándo te podré olvidar Y quien sabe cuándo te podré olvidar Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado no la fui a comer Y yo por confiado no la fui a comer Ay, qué bonito, ¿verdad? Oye, qué bonito se siente Acompañar gente, ¿verdad? Talentosa como usted, Diana Invítanos más seguidos Bueno, invíteme usted a las charlas Más seguidos también No, acá a su casa, chuga Bueno, ¿cómo está la raza de aquí de enfrente? no los oigan con el solecito así bien rico, todo mundo está bien contento, la gente de atrás ¿cómo están? a mí se me hace que les hace falta como una cervecita, Pedro no sé, un tequilita, algo para que para que amarre la cosa, porque hoy están muy sanos todos y muy sanas hombre, pero si estuvieran echándose unos alcoholitos, ya estuvieran gritando esta tarde, ¿sí o no, Pedro? y si no, pero si están gritando ¿dónde está el grito de las mujeres? oigan viejos, esta reina se merece un silbido que se oiga desde aquí hasta el otro lado del puente ¡el silbido de los hombres! ay, Ana, también les falta un alcoholito a los muchachos oye, Diana, yo no sé por qué, pero desde que estoy acá arriba se me ocurre que comen los pollitos y nada más, ay, un macito qué bonito un aplauso para esta reina raza muchas gracias ok, pues vamos a seguir y tomar música, Pedrito ¿te parece bien? seguro que sí lo que la reina mande y el cheliscopo a Diego vamos a entrar parejitos y salemos como podamos, Diego ¿viste? venga, Diego saluditos a todos a los astros de este lado con cariño, venga y soltando el solecito, Pedrito ¡sale! ahí va para todas las chadas que les gustan los corridos y dice y échale mi reina a orillas del río Brabón en una sienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse nomás porque las podía no la quería ayeron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela uno era el de Emilio Guerra el prometido de Estela el otro de Laura Garza la maestra de la escuela la última vez que se vieron ella lo mandó llamar cariño del alma mía tú no te puedes casar no decías que me amabas era cuestión de esperar no decías que me amabas